Nace Carabanchel, Distrito 11. Espacio ISO. Es la zona cero, donde surgen los primeros contenedores creativos. Los viejos talleres y las antiguas naves industriales se están rehabilitando para dar paso a talleres de artistas, estudios o salas de ensayo. Un lugar repleto de espacios sorprendentes por el talento que albergan. Espacio Oporto. Busca convertirse en el epicentro de Distrito 11. Un lugar de encuentro, vivo y cosmopolita. Un espacio que pretende mostrar al público las nuevas tendencias y vanguardias. Espacio Vista Alegre. El gran contenedor del arte en Carabanchel. La progresiva recuperación de la finca Vista Alegre y su encuentro-conexión con el Palacio de Vista Alegre harán de este espacio uno de los más singulares de la ciudad. Espacio San Isidro. Un lugar de festejos y celebraciones en el entorno más castizo de Madrid. La pradera de San Isidro. Aquí la romería convivirá con un recinto capaz de acoger grandes eventos en la ciudad de Madrid. Espacio Tercio. Un entorno colonizado por el mundo del cine en un pueblito en el que se fusionan la vida de barrio con la vida bohemia. Un espacio que será la imagen de un distrito cambiante y transformador. Espacio Opañel. En este espacio las obsoletas fábricas están siendo sustituidas por galerías de arte donde convivirán pintores consagrados con otros que buscan abrirse camino. Madrid tendrá así, como otras ciudades del mundo, un barrio de galerías y exposiciones. Espacio Comillas. Lleno de rincones y recovecos que se van llenando de estudios, talleres y locales para el diseño, las manualidades o la artesanía. Un espacio que respira innovación y creatividad. Espacio Río. Matadero quedará conectado con Distrito 11 a través de los dos mejores puentes de Madrid-Río. El puente de Toledo y el puente de Dominic Perrol. Un espacio que busca ser el crisol de las dos orillas y puerta de entrada a Carabanchel. Música 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 Gracias por ver el video.